María José, como sabes, recientemente el 1 de noviembre se retiró, bueno, han puesto un visado a los parches con lidocaína al 5%. ¿A ti qué te parece que los pacientes tengan que andar dando vueltas, persiguiendo un visado al dolor posherpético? Fatal, eso hablando muy educadamente, porque yo me cogí un gran cabreo, dolor, rabia y no digo más, porque este dolorcito lo tenían que tener algunos de los que han quitado ese parche, porque todos los que tenemos ese parche no es por gusto, yo me he visto tan mal, tan mal que eso me daba esas horas de aliento, de poder estar tranquila, y me pareció muy injusto el no tener esa herramienta en la que yo me sentía tranquila, puesto que yo he tenido la neuralgia del trigémino, las tres ramas afectadas, y eso para mí era, vamos, era algo maravilloso porque me calmaba, me permitía dormir, me permitía estar. ¿Existe algún tipo de relación comercial entre la asociación? Ninguno. Lo que yo tengo ahora mismo y por lo que yo estoy aquí es por el agradecimiento a la asociación y a todas las asociaciones que luchan porque las personas que somos humanas no nos ayuden, no prevalezca el dinero como hace toda la sanidad, todo el gobierno y todos los que lo hayan quitado. Yo creo que es más caro estar en un hospital, hay unos cuantos días ingresados que tener esos parches, y sobre todo humanamente, que yo creo que todo lo que se ayuda a algunas personas para aliviar este dolor y que tengan una vida digna, vamos, eso no tiene precio. ¿Sabes que estos parches de helidocaina tienen su propia indicación para el dolor posherpético? Entonces, claro, tú nunca has tenido dolor posherpético. ¿Te lo prescribieron sin problemas? ¿Quién te lo prescribió? Un maravilloso médico, maravilloso médico humano que supo ayudarme en esos momentos tan grandes que he tenido y que sigo teniendo en algunos momentos del dolor. Me lo prescribió y para mí, vamos, maravilloso porque creo que tienen que luchar por todo, no solo para los herpes. Es que tiene más el herpes que lo que es la cara, que lo que es uno que la hayan operado, que es lo que es uno que haya tenido una quimio o algo. Yo creo que es dolor, no es específico para, no es específico para, sino lo que es para el dolor. ¿Te parece que vivimos en un país con una sanidad de acceso universal a los medicamentos? Pues no, no. Y además otra cosa que me parece mal de todo esto es que encima no te den la opción de si puedes comprarlo. A mí eso me parece fatal y que lo sepa la sanidad y que lo sepan todos los que sea. Por lo menos que nos den el derecho a poder comprar lo que nos da más esa vida un poco más llevadera. Porque estamos hablando del dolor, estamos hablando del dolor y dolores crónicos. Y es muy injusto que un dolor crónico te manden al dolor, a la clínica del dolor y te lo manden para un año. Y te den para un año. Vamos. La lista de espera te refieres. Hombre, la lista de espera. Y este vídeo tiene que ir a todo el presidente y a todos que lo sepan, lo injusto que es. O sea que de acceso universal, a lo mejor lo están haciendo universal porque no accede nadie a nada, ¿no? A ver. ¿Tú consideras que tendríamos que tener un seguro privado a lo mejor? Yo tengo un seguro privado, pero no entra. ¿Y cuál fue tu historia? A ver, tú tenías la prescripción por parte de un doctor que trabaja en la asociación social, ¿no? Sí. Y estabas tan contenta, ¿y de repente qué ocurrió? Pues que lo quitaron. Sin dar opción a nada. Nada más que de pronto, el médico, o de cabecera que me seguía dando todos los medicamentos y me los sigue dando, me dijo, esto no lo han retirado. Y ya está. Ya está. ¿Sin más explicaciones? Sin más explicaciones. Esto no lo han dado de arriba y esto da igual que si no podemos hacer nada. Arriba son los políticos sanitarios. Claro. Dependiendo de las 17 comunidades autónomas que tenemos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se podría solucionar este problema, en tu opinión? Pues, en mi opinión, se podría solucionar muy fácilmente. Y es un poco que se pusieran en nuestro caso. Es que los médicos tenían que pasar muchas veces por lo que es la experiencia de un paciente con dolor. Ya sea de diabetes, imagínate todo lo que son de la radioterapia, de la quimioterapia, cómo queman todos estos tejidos. Es que te destrozan la vida. Es que ya no eres persona. Entonces, que nos quiten eso, que nos alivia, que nos da esa calma, esa confianza de poder decir, pues es una ayudita, puedo descansar, puedo estar un poco tranquilo. Eso a mí me parece que es una falta muchísimo de humanidad, lo primero, de injusticia y de no ponerse en el lugar del paciente. Porque no sé por qué lo han tenido que retirar, cuando está beneficiando a tanta gente. Es que no perjudica, no es decir, es que tiene unas segundas fases que te haga daño, que tenga unas secuelas luego después, que es que sean peor que el remedio. No. Es que es un producto muy inocuo, pero que ayuda mucho a calmar. ¿Qué opinas de tener un producto que te pueda anestesiar localmente el daño de esa zona, comparado con otros fármacos que van a nivel sistémico general? A mí me parece buenísimo, vamos a hablar de los parches, porque a mí no me impedían ni andar, ni si podía conducir, si podía hacer una vida normal, no me impedían nada. Cuando otros fármacos te dejan ahí adormecidos, en un sillón, ahí donde sea, en la cama, tumbados y sin ser persona. Por eso siento mucha rabia y mucha indignación y no lo veo nada injusto para todos aquellos cuando es una cosa que luego después no tiene una consecuencia que al ser humano le altere su vida o le hace que no tenga vida propia o vida de poder decir, es que no tengo respuesta para nada porque estoy adormecido. No, para mí ha sido maravilloso. Y entonces a ti cuando se te niega el producto, ¿qué haces? Pues primero me dio muchísima rabia, me pareció muy injusto y le dije al médico que por qué no me lo podía mandar diciendo que yo tenía herpes, que a ver quién demuestra que no tenía herpes. Porque yo lo que quería era el parche que más da para herpes que para no, a ver. Claro, el médico me dijo que él se podía ver en la calle. Entonces también lo entiendo que los médicos están supeditados a lo que otros dirigentes ordenan por el dinero. Gracias. 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 Gracias.